En la zona norte de Rosario, en la Florida, más concretamente Salvat y Lugones, este caso se trata de una víctima, un hombre de 36 años, que murió al recibir un disparo de arma de fuego, efectuado por un hombre que iba en moto, aparentemente junto a un cómplice, según los testigos. El homicidio se registró poco antes de las 23 de este lunes, como decíamos, en la zona norte, noroeste, digamos, en la zona de la Florida. La víctima fue identificada como Matías Adolfo Martínez. Por este nuevo crimen no hay detenidos hasta el momento en la ciudad de Rosario.